Siempre tenemos elecciones, los que estamos en el gremio somos elegidos por el voto de cada uno de los compañeros. El 22 de este mes van a ser las elecciones por otro mandato más. Hay cuatro listas que se han presentado y estamos contentos y está bien que los compañeros se presenten. Hay compañeros que tendrán otras ideas y otra forma de trabajar y proceder dentro del gremio. Así que vamos a tener las elecciones y son cuatro listas las que van a estar en pugna. Nosotros como en este caso seríamos la oficial, lo vamos a volvernos a presentar con algunas modificaciones dentro del listado, dentro de la estructura. Y bueno, estamos esperando que llegue el día. Tiene que ser un día también de celebración porque tenemos elecciones internas, abiertas, donde cada compañero puede elegir a quien crea que lo va a representar. y le hace bien a nosotros y le hace bien a la democracia, obvio, sobre todas las cosas. Bueno, ¿el secretario general va a ser también Germán González en esta oportunidad? No, en la lista blanca que decía la Berlini, que somos nosotros, el secretario general, el candidato voy a ser yo. Después tenemos, bueno, el secretario junto va a ser, los secretarios va a estar por el compañero Casas, el tesorero va a ser, lo cambiamos al tesorero, va a ser González Facundo. Tenemos la compañera Brenda que está en Acción Social, seguiría Brenda. El secretario gremial va a seguir siendo compañero Arroyo y incorporamos a una compañera en la Secretaría de Capacitación y Derechos Humanos. Ese sería el secretariado, después están, somos sometidos, después están los vocales titulares, suplentes y revisores de cuentas titulares y suplentes. ¿Y cuáles son las cosas que piensan que les quedan por hacer en el próximo periodo? Nosotros, lo que queríamos haber hecho en estos tres años y no pudimos es, queremos tener un cuerpo de delegados pero legalizados. ¿Esto qué significa? Debemos llamar a Asamblea con 30 días de anticipación, porque hay que reformular el estatuto, incorporarlo al estatuto sindical y, bueno, una vez que se hace la Asamblea, con todas las cosas que hay que hacer en el Ministerio, se eleva y el Ministerio después hace las correcciones si cree necesario y podemos tener un cuerpo de delegados pero que esté debidamente legalizado. Entonces, después se eligen en cada sector o cada 100 compañeros, se elige el delegado en una urna y, bueno, también tienen las obligaciones y los derechos de cada uno de los compañeros delegados. Pero nosotros creemos que tiene que existir el cuerpo de delegados porque es necesario, pero tiene que ser legalizado. Gracias.